Y estamos aquí de regreso en charlando con Lilian con esta invitada que yo de verdad estoy fascinada porque es un tema donde hay mucha tela de dónde cortar, hay mucho que decir, muchísima información y estamos tratando de que ustedes identifiquen bien cuáles son los motivos, las causas que los han llevado tal vez a esa dinámica de dejar de hacer lo que dejaban cuando eran novios. Pero vámonos un poco más. Imagínate que ya me di cuenta que mi pareja me fue infiel o yo le fui infiel a mi pareja. ¿Qué sigue después? Porque está el enojo, la frustración, la tristeza, la culpa, la culpa de que yo no fui porque yo todo daba. Él fue maldito, desgraciado, sinvergüenza. Ahí caemos en la victimización. Exacto, nos vamos de víctimas y no vemos, no cerramos en ver que nosotros tenemos relaciones de dos y obviamente la responsabilidad es de dos. Claro. Ok, pero supongamos que yo obviamente estoy de víctima porque me duele, me enteré que mi pareja me es infiel, él lo niega, bla, 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 pero ¿qué pasa? Después de esto, ¿qué sucede? Ok. ¿Qué sería lo ideal que podríamos hacer? Lo ideal es asistir a terapia desde mi punto de vista porque si estamos mal emocionalmente y por algo caímos en esa situación de no entendernos, no entendernos a nosotros mismos y entender qué estaba pasando en la relación, no fuimos lo suficientemente capaces de ir trabajando poco a poco con lo que nos fue llevando a ese punto. Entonces, bueno, hay que darnos cuenta, hay que aceptar que si no podemos con eso, entonces necesitamos ayuda. Una ayuda terapéutica llevaría más de la mano a la persona de manera individual o en una terapia de pareja para tratar de desmenuzar, como te decía hace un momento, de manera específica con esa pareja que está pasando porque si me fue infiel y yo nada más me digo, oh pobre de mí, pobre de mí, y por qué yo, y yo que hice mal, en fin, no enfrascarnos mucho en esa parte, sí tratar de mantener la calma, yo sé que no es fácil, menos para quienes no se lo esperaban y a lo mejor también tenían altas expectativas o mucha confianza en su pareja o en su relación y decían, no, es que yo nunca lo pude haber creído, o sea, sí sé que por aquí el vecino y el tío y alguien más es infiel, pero mi esposo, o sea, llevábamos una relación buena, o sea, como que hay situaciones en las que de verdad no se puede percibir tan claramente que algo marchó mal y entonces se dio una infidelidad y antes de empezar a echar culpas o sentirnos víctimas, la cuestión es revisar a fondo y como digo, si no fuimos capaces de hacerlo antes, por qué con el dolor y la culpa y todo eso lo íbamos a hacer bien después de la infidelidad, o sea, por lo tanto, entonces necesitamos un apoyo de alguien profesional que nos vaya dirigiendo para poder desmenuzar qué pasó aquí y entonces rescatar qué sí vale la pena de esta relación o tal vez darnos cuenta que nos relacionamos desde el principio por las razones equivocadas, o sea, porque también a lo mejor nos casamos porque nos embarazamos y pues bueno, vamos a casarnos, pero realmente no había amor y por lo tanto tampoco se fomentó durante el tiempo que hayan estado juntos la intención de hacer crecer ese amor, o sea, todo fue muy pues como lo que salga, ¿no? Y aquí entra mucho y que cada vez se está viendo más casos en las adolescentes y digo las porque muchas tienen problemas en casa, hay situaciones complicadas con papá y con mamá y ven como un escape el irme con mi pareja, el casarme con mi pareja, total, el amor llega después Exacto El amor llega después, pero nunca llegó, porque el motivo por el cual te estás casando, relacionando con él no es amor, no es porque tú quieras vivir con él, conocerlo, amarlo Por eso hablaba de las razones equivocadas por las que podríamos estar con una pareja Y entonces hay que revisar el origen, por qué están juntos, qué los llevó a decidir vivir juntos o casarse En fin, hay que empezar como desde el principio de la relación, cómo se fueron dando las cosas y cómo fueron llegando a este punto Pero esto sí es muy importante, Moni, porque hay muchas jóvenes que nos ven Hay muchas adolescentes y cada vez que voy a dar conferencias o talleres a las escuelas es muy triste ver que cada vez las niñas son más pequeñas cuando ya se están embarazando cuando ya están teniendo relaciones sexuales Me pasó hace poco con una niña que fuimos, yo digo una niña porque tiene 15 años De hecho acabamos de celebrar sus 15 años y a las dos semanas yo la noticia es que estaba embarazada O sea, pasan de una etapa a la otra, o sea, saltándose, saltándose toda una vida o una etapa de emociones, de disfrutar, de conocer, de amarse, de respetarse de saber quién soy yo, qué es lo que tiro para mi vida y qué espero para mi vida también Como decíamos, todo viene desde un origen de historia de vida Entonces también, si desde la casa yo me sentí con muchas carencias afectivas necesidades, problemáticas, conflictos en el contexto familiar pues bueno, qué puede pasar, es mucho más fácil que ellas en su conflicto emocional personal no sepan relacionarse adecuadamente con los jóvenes además están en la etapa de la adolescencia con todas las hormonas al 100 las necesidades que también empiezan a sentir y que bueno, es mucho más fácil que se enreden y se dejen llevar en decisiones inadecuadas para su vida sin tomar como, pues el control pero es que todo es parte de, o sea Y también aquí en esa etapa de los adolescentes con todas las hormonas es lo más normal del mundo el querer tener relaciones sexuales con muchos o con muchas porque obviamente no tienen esos límites no saben que no está bien pero me satisface por la necesidad de amor que tengo en casa Entre las necesidades de amor y conflictos, como te digo, del contexto familiar y personales de cada miembro de la familia porque en cada uno, los problemas repercuten de diferentes formas cada uno lo toma desde su perspectiva y les afecta de diferentes maneras hay que revisar también la información que reciben en canciones, películas, programas, telenovelas en fin, o sea, reciben muchos mensajes todos recibimos constantemente información que a veces, y más en ellos, con tan temprana edad y que apenas su identidad se está formando y están en búsqueda de su propia identidad pues bueno, hay canciones y programas que de verdad están con una información tan confusa para ellos Directa, confusa y negativa que los hace, pues decir, pues sí, ¿no? o sea, qué emocionante tener los videos, por ejemplo, de musicales tienen también una carga sexual tremenda o sea, pues bueno, si los jóvenes de por sí están en la etapa de la hormona y luego viendo tantas bolas o sea, bueno, te digo bolas por todos lados, bolas por aquí, bolas por acá ¿as sido envidiosas nosotras o más? no, 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 y aparte, pues son qué bien, ¿no? qué bien que podamos ver un cuerpo pero sin esa como esa forma que se transforma en algo que ya no es como lo que te va a nutrir sanamente lo que quiero decir es que, por ejemplo los videos que se están viendo la mujer siempre la ponen como un objeto sexual nada más o sea, el hombre es el macho el hombre es el que trabaja el hombre es el tal pero la mujer únicamente está como de adornito de objeto sexual y últimamente también de los hombres o sea, también hay un montón de videos también te iba a decir eso y los videos de chicas de jovencitas también, o sea, salen cada cada muchacho y te dices o sea, ¿cómo no había dicho eso en mi tiempo? sí me estoy bromeando pero de verdad o sea, eso sí es verdad o sea, cada vez están más descubiertos mostrando más partes íntimas se está perdiendo un poco más el pudor el pudor el pudor que en otros tiempos así como de todos más más recataditos más tapaditos porque así debe ser ya ahorita pues bueno se destapan más y todo y eso no es el problema tal vez como tal sino la forma en que vemos todo eso o el efecto que causa en los jóvenes la interpretación que le damos a esas imágenes la interpretación y a veces los mensajes que te digo nos mandan porque hay canciones hay canciones que dicen y con una y con la otra y en la otra de día y la otra de... una de día y otra de noche no, y hay otra canción que dice ¿serémos felices los cuatro? ajá, o sea, entonces dices bueno y repito si en los nuevos cambios nuevas formas de ver la vida algunos se lo permiten está bien pero primero tienes que estar bien contigo mismo para entonces tener claro si yo quiero asumir la monogamia o no pero yo sanamente o sea, bueno el hecho de yo estar bien conmigo mismo en cuanto a mis emociones o sea, estar consciente de lo que estoy permitiendo es porque yo quiero porque yo elijo yo decido y entonces no voy a ser no voy a culpar a nadie con convicción con responsabilidad de mis actos de las consecuencias de lo que yo quiero de verdad o no quiero ese es el punto o sea, pero difícilmente se da todo eso ¿no? en conjunto por eso tanta tanta problemática también este y no solo en los jóvenes también en adultos porque no se sabe como decíamos ni siquiera quién soy yo qué quiero yo y cómo lo quiero estamos dejándonos influenciar por mucha información que nos confunde de entre lo que debe ser y lo que yo quisiera que sucediera o lo que yo quisiera tener hay una serie de situaciones que nos confunden y por lo mismo nos llevan a una situación de caos en nuestras relaciones como decía de todo tipo ¿no? porque pues podemos tener una mala relación con la pareja pero también con nuestros hijos con los compañeros de trabajo porque nosotros no estamos bien o a lo mejor tienes buenas relaciones en el trabajo y en la familia no pero entonces revisa qué está pasando ahí en tu contexto familiar para que vayas tomando para que pongas manos a la obra en lo que tengas que hacer con respecto a tu bienestar personal para que de ahí se derive un bienestar que vaya cada vez expandiéndose ¿no? cada vez favoreciendo a otros yo no estoy bien entonces en el entorno familiar todo el mundo se conflictúa y es un ambiente que se siente tenso tóxico desgastante y todos empiezan ahí a contagiar de relaciones insanas por lo tanto creamos una familia prácticamente insoportable donde no queremos estar no quiero estar me puedo relacionar ya me urge salirme de aquí me puedo relacionar de una forma adecuada y aparte vengo con toda la carga de ideas y educación que no me favorecen que va a generarse pues otras familias igual con un montón de conflictos que no saben resolver que no admiten que es más fácil a veces echarle la culpa a los demás caer en la victimización y no en la responsabilidad de nuestras decisiones y entonces bueno esa parte es lo primordial o sea cuando alguien llega al punto de me hago responsable de lo que pienso de lo que quiero de lo que hago y asumo las consecuencias entonces ya es un paso muy grande que se da para ir yendo en búsqueda de tu bienestar y también ahí pues como dicen pues pesele a quien le pese porque hay veces que no puedes tener contento a todo mundo o sea que mi mamá esté contenta que la tía que los demás todos estén contentos con lo que yo decida no puedes estarle dando gusto a veces a todo mundo hay cuestiones es tomar tu decisión sin tomar muchas veces en cuenta la opinión de los demás porque te confunde o sea puedes escuchar las sugerencias y tal sin embargo no crearte culpa de que si no hago esto estoy mal yo se va a sentir se va a enojar mi mamá se va a enojar mi abuela no lo voy a hacer porque esto es lo que yo siento que para mí es lo correcto pero para llegar a ese punto tendríamos que estar bien o sea si yo no estoy repito si yo no estoy bien conmigo misma no puedo tomar o conmigo mismo no puedo tomar las decisiones más adecuadas porque entonces puedo justificarme desde eso yo estar mal sentir por dentro de mí en mis pensamientos y en mis emociones sentir que es un caos yo no estoy bien pero al mismo tiempo entonces estoy escuchando tal vez puedo estar escuchando algún buen consejo de alguien que me ama que le preocupa mi bienestar pero yo digo no porque como no te voy a estar dando gusto entonces yo voy a hacer lo que quiera pero no estás bien contigo mismo y entonces ahí ya no no es fácil no es fácil que vayas dirigiéndote hacia algo conveniente para tu vida porque no estás bien contigo mismo entonces ese es el punto que importante que interesante todo esto que estamos hablando nos vamos a ir rapidísimo a un corte comercial ya sabes que esto es así y regresamos enseguida no se vaya que todavía tenemos mucho más no se vaya no se vaya no se vaya